En esta ocasión vamos a hablar de un juego donde vamos a estar tatuando, robando tintas, fregando a nuestros oponentes Todo para tratar de ser los mejores tatuadores Tattoo Brawl Tattoo Brawl es un juego de 2 a 4 jugadores diseñado por Gerardo Willum Tiene mecánicas como administración de recursos y set collection Pero para más detalle vamos a ver cómo se juega Entonces para empezar lo primero que tienes que hacer es darle a cada jugador sus 4 moneditas de 50 pesitos Que es el dinero con el cual vamos a estar adquiriendo tintas entre otras cosillas También se deben de poner 3 clientes a la vista de todos Este es el mazo de clientes Y no van a estar disponibles hasta que uno de estos se haya ido Lo mismo con los tatuajes disponibles de aquí A cada jugador le va a tocar un personaje con una habilidad de aquí Y el token correspondiente a cada personaje Sabemos que es su token porque es el estilo de preferencia Este es un recordatorio Esta habilidad de aquí es una vez por juego Así que en el momento en que uses esa habilidad descartas este token para recordarte que ya no puedes hacerla Cada personaje, y esto va a ser diferente para cada jugador Va a tener un estilo de tatuaje de preferencia En este caso él prefiere la nueva escuela Y lo que hace son dos cosas La primera es que terminar ese tipo de tatuajes les va a costar una tinta menos del color que ellos quieran Y también si algún otro jugador hace un tatuaje de tu estilo Tiene que dar 100 pesos de comisión porque tú eres el buenazo en ese estilo Y finalmente este es el área donde prefieres tatuar Los clientes van a traer aquí el área donde quieren ser tatuados Y si el área coincide con tu área de preferencia Vas a tardar un turno menos en hacer el tatuaje Y una vez que ya leíste tu habilidad y ya sabes qué es lo que buscas Lo vas a colocar en esta zona de tu tablero Cada jugador va a recibir tres fichas cerradas y las va a poder ver En estas fichas va a venir mucha información Vamos a usar este gatito por ejemplo El símbolo de este arriba es el estilo de tatuaje que es Este es un tatuaje de la nueva escuela Este es un tatuaje japonés Y este es un tatuaje de acuarela Aquí viene cuánto dinero nos va a dar una vez que lo hayamos terminado Las tintas que ocupa Los puntos de victoria que da Y los puntos de victoria por mayoría al final del juego De igual manera estos dos puntitos de aquí son el tiempo que te vas a tardar en tatuarlo Es decir este tatuaje va a tardar dos turnos Este de aquí va a tardar tres Ahora si recordamos nuestro artista quiere tatuajes de la nueva escuela Así que creo que esta es la mejor opción El primero que tomes le vas a dar la vuelta y lo vas a poner boca abajo frente a ti Vas a pasar los tatuajes que te quedan en la mano al jugador de la izquierda Entonces te van a pasar dos nuevos y los vas a recibir Ahora con estos tienes que hacer una decisión Uno de estos va a ir boca arriba Y uno va a ir boca abajo Tienes que fijarte bien cuál es el estilo de los demás jugadores Ya que te van a poder quitar los tatuajes Así que creo que es mejor opción dejar escondido este tatuaje Y al mismo tiempo dejar este público A lo mejor a alguien le interesa y así se distrae de esos dos Que sí nos sirven a nosotros Y listo con esto puede empezar el juego Durante nuestro turno vamos a tener cuatro acciones Este recordatorio viene aquí Puedes usarlo para ir contando cuántas acciones llevas Un, dos, tres, cuatro O como a mí me gusta usarlo Cuántas acciones nos van quedando Lo importante es recordar que tenemos cuatro acciones Y como recordatorio cada jugador tiene esta cartita De acciones y demás Aquí viene cuatro acciones por turno Distribuidas en clientes Tatuajes, tinta, máquina de tatuar Iniciar tatuaje y cobrar trabajo Entonces vamos a ir una por una Empezamos con los clientes La más fácil es tomar un cliente nuevo Una vez que tomas un cliente Tienes derecho a darle vuelta y ver qué es lo que quiere Si te puedes dar cuenta Aquí solamente sabes cuánto te va a dar de propina Que en este caso 50 pesos Y en qué zona quiere ser tatuado Este de aquí quiere ser tatuado en la pierna Y quiere un tatuaje de acuarela Y tenemos dos opciones Lo ponemos en la sala de espera O lo ponemos directamente en la sala de tatuaje Para empezar a tatuar Si lo ponemos en la sala de espera Podemos tomar otro cliente Y este lo podemos poner en la sala de tatuaje Igual si este estuviera en la sala de tatuaje Este lo podremos poner en la sala de espera El máximo número de clientes que puedes tener Es dos Para este cliente es nuestro cliente ideal ¿Por qué? Porque quieren la zona del cuerpo en el que somos buenos Y aparte quiere el estilo de tatuaje en el que somos muy buenos Así que creo que este lo pondría aquí listo para ser tatuado Ahora cada vez que agarras un cliente Se va reponiendo de el mazo de aquí Ahora tienes que pensar muy bien dónde pones cada cliente Porque los jugadores por una acción También pueden robarte el cliente que tengas en tu sala de espera Y ponerlos ellos en su sala de espera O en su silla para tatuar Así que también tienes que estar pendiente De los clientes que tienen los demás Porque a lo mejor te puede convenir uno Que ya se llevó a alguien Y lo último que puedes hacer con los clientes Es rechazarlo, correrlo Decirle sabes que hoy no Y eso va a tener un costo Dependiendo de dónde esté Si está en la sala de espera Te cuesta 50 pesos mandarlo a volar Pero si está en la silla de tatuaje Te va a costar 100 pesos mandarlo a volar En la acción de tatuajes vamos a poder hacer varias cosas Lo primero y lo más sencillo Es tomar uno nuevo de los que están aquí boca arriba Eso si sabes que alguno de estos de aquí no te sirven O de plano ves que alguno de esos te da más dinero O más puntos de victoria También puedes tomar uno boca abajo Y el chiste es que cuando tomas uno boca abajo Lo ves y decides si lo pones frente a ti cerrado o abierto La otra acción que puedes hacer es reciclar tatuajes Es decir, tomar uno de tus tatuajes y mandarlo a volar Y eso te cuesta 100 pesos ¿Por qué quedarías a mandar a volar tus tatuajes? Bueno, porque al final del juego Cada tatuaje te va a quitar puntos Igual a los que te darías si lo hubieras terminado Así que tienes que estar muy consciente De los tatuajes que tienes frente a ti Para que no te quiten puntos Otra cosa que puedes hacer es donar un tatuaje Es decir, por 0 pesos lo tomas Y lo pones en la zona de donación Esa es la manera más eficaz de quitarte un tatuaje de encima Lo dejas disponible a otras personas Pero los demás jugadores pueden tomarlo Pero ya nadie más puede donar Hasta que el tatuaje que se donó Se vaya de la zona de donación El primero en donar bloquea la zona para los demás Y hace que si quieren quitar ese tatuaje Van a tener que pagar los 100 pesos previamente mencionados Otra acción que puedes hacer es mirar ¿Por qué? Porque una vez que ya hayas puesto los tatuajes boca abajo Si no te acuerdas qué son Lo siento Así que por una acción puedes mirar un tatuaje que tengas boca abajo Regresándolo exactamente donde estaba O puedes mirar un tatuaje que los demás jugadores tengan boca abajo también Permitiéndote saber qué es lo que ellos se guardaron Y esto tiene que ver con la siguiente acción de tatuajes Que puedes hacer es intercambiarlos Puedes tomar un tatuaje abierto O un tatuaje cerrado e intercambiarlo con un oponente Lo importante es que si das uno abierto tienes que tomar uno abierto Y si das uno cerrado tienes que tomar uno cerrado también Ahora por una acción puedes tomar una ficha de tinta Hay que mencionar que son limitadas Es decir que si se acaba el azul Ya no hay forma de tomar más azules hasta que se desocupen Y el número disponible de cada tinta va a variar Dependiendo del número de jugadores Pero tomar una tinta es bien sencillo Por una acción puedes tomar una tinta primaria Las tintas primarias vienen aquí en el tablero Son las rojas, amarillas o azules Y una vez que la tienes la colocas aquí en tu paleta de colores El límite de tintas que puedes tener es de 5 en esta zona Y 5 en esta otra Y el total de tintas que puedes tener es de 10 Otra tinta que puedes agarrar nada más porque sí Como los colores primarios Es la tinta negra Pero esta iría en estas zonas Para poder conseguir otras tintas como la tinta blanca Tendrías que pagar 100 pesos Por cada tinta blanca que te lleves Y para poder hacer las tintas secundarias Tienes que gastar una acción Y desde tu paleta Descartar las dos tintas mezclándolas Haciendo la tinta secundaria En la carta del artista también vienen las combinaciones necesarias Amarillo y azul hacen verde Rojo y azul morado Amarillo y rojo hacen naranja Y finalmente la combinación de todos los colores primarios Y el negro te va a dar una ficha blanca Las fichas blancas son muy buenas Ya que son comodines y los puedes usar como cualquier tinta Ahora, también es importante que tengas en cuenta Qué tintas tienes aquí Ya que cualquier tinta que tengas en esa zona Los jugadores van a poder comprártela por 50 pesitos Te dan 50 pesos y se llevan la tinta que ellos quieran Así que no es muy recomendable que tengas estas tintas aquí Que te costaron mucho trabajo hacer Expuestas a menos de que sea por algún tipo de estrategia Otra cosa que puedes hacer es iniciar un tatuaje Cuando ya tienes el cliente puedes colocar un tatuaje En este caso vamos a tomar este Que ya sabíamos que era el que quería Lo colocas en esa zona y listo Ahora si se fijan necesitan tintas Para lo cual tenemos nuestra paleta de colores Pasar tintas al tatuaje es una acción gratis Así que puedes pasar todas las tintas que quieras de una vez Aquí nos estaría faltando la tinta negra Pero podríamos iniciar el tatuaje de esa forma ¿Por qué? No necesitamos esta tinta negra Ya que estamos tatuando un estilo que es nuestro estilo Lo cual nos cuesta una tinta menos Así que con esto podemos iniciar En el momento en que tenemos al cliente con el tatuaje Y las tintas necesarias Vamos a poner nuestro relojito en la cantidad de turnos Que necesitamos para completarlo En este caso serían dos turnos Aquí es la ventaja de estar tatuando en la zona del cuerpo Que más nos gusta Ya que es la zona del cuerpo que tenemos habilidad Vamos a tatuar en un turno menos Quiere decir que ponemos nuestro relojito en un turno Y al inicio de nuestros turnos Vamos a estar reduciendo el tiempo hasta que lo terminemos Ahora, si tenemos prisa Podríamos pagar 400 pesos Para tomar la máquina de tatuajes Y como lo dice aquí Tatuaríamos en un turno menos La ponemos frente a nosotros Y la devolvemos al centro disponible para los demás jugadores Una vez que hayamos terminado el tatuaje que estamos haciendo En este caso nos permitiría inmediatamente terminar el tatuaje Ya que sí, recuerdan Habíamos reducido el tiempo en uno Gracias a que era nuestra zona preferida Pero ¿Por qué quedarías a apurarte con los tatuajes? Es bueno porque el fuego se va a acabar Cuando alguien haya tatuado 4 tatuajes En ese momento se acaba la ronda Y empezamos con la puntuación final Una vez terminado un tatuaje Vamos a descartar estas tintas de aquí Ahora, estas tintas que tenemos ya aseguradas en nuestro tatuaje Nadie las puede robar, nadie las puede tomar Así que es una buena estrategia Conseguir las tintas una vez que ya tengas el tatuaje asegurado Para que las tintas pasen directamente a esta zona Y las estés protegiendo Después vamos a cobrar el dinero que diga aquí el tatuaje Que en este caso son 100 pesos Ponemos el tatuaje en esta zona Le damos vuelta a nuestro cliente Y recibimos la propina que nos da En este caso estaríamos ganando 150 pesos Y asegurándonos 13 puntos al final del juego Cabe recordar que terminar un tatuaje también es una acción Así que tener cuidado con la administración de acciones Y eso es todo, vamos a seguir jugando hasta que alguien complete los 4 tatuajes Y empezamos con la puntuación final Aquí viene un recordatorio sencillo de cómo sacar los puntos de victoria Cada tatuaje terminado te va a dar determinados puntos de victoria Recuerden es el número grandote Vamos a recibir un punto por cada 50 pesitos que tengamos de sobra Cada tinta secundaria que tengamos todavía en nuestro tablero Nos va a dar un punto de victoria Cada tinta blanca que tengamos obviamente en nuestro tablero Nos va a dar 3 puntos de victoria Las tintas normales no sirven para nada Clientes que tengamos aquí no nos afectan Tatuaje que tengamos puesto aquí con algún cliente Que no hayamos podido terminar tampoco nos va a afectar Pero tatuajes que tengamos aquí nos van a restar los puntos de victoria que dice la ficha Entonces por eso es muy recomendable estarte deshaciendo los tatuajes que no vas a estar ocupando Finalmente vamos a checar mayorías Vamos a suponer que estos son nuestros tatuajes final Y que empatamos con alguien en tatuajes de acuarelas Si hubiéramos ganado nos hubiéramos llevado 11 puntos Pero como empatamos no nos llevamos nada extra Y al tener mayorías también nos ayuda Ya que si hubiéramos tenido mayorías de tatuajes de la nueva escuela Nos hubiéramos llevado aparte de los puntos que nos da cada tatuaje Los 5 puntos adicionales que vienen aquí abajito Es decir si hubiéramos ganado nos hubiéramos llevado 29 más 13 más 10 Y listo el que tenga más puntos de victoria al final del juego es quien gana En caso de empate va a ganar el jugador que tenga menos tatuajes pendientes Es decir de los que nos quitan puntos Si el empate aún persiste va a ganar quien tenga el tatuaje que dé más puntos de victoria Y si aún así hay empate Entonces los jugadores comparten la victoria Y ese fue Tattoo Brawl Una de las cosas que más disfruté del juego fue la variedad de caminos hacia la victoria Puede que simplemente quieras agarrar los tatuajes que te van a dar más dinero y más puntos de victoria Para sumar más al final del juego O también se puede hacer que agarre los tatuajes más rápidos Y los termines antes que los demás oponentes Para tratar de terminar el juego antes que ellos puedan hacer muchísimos más tatuajes Permitiéndote escapar con la victoria Hay algunas cosas que sí quiero comentar para que estén conscientes Si es que les interesa Tattoo Brawl El primero es que creo que los jugadores que ya han jugado más veces el juego Van a tener ventajas sobre los que no No mucha porque al final el azar en qué tatuaje se toca Qué personaje y todo lo demás va a influir Pero hay poquitos clientes Por lo que tras unas tres veces que lo juegues Ya sabes más o menos qué estilo de tatuaje quiere cada uno de ellos Y te permite planear un poquito más adelantado Esto no es malo, nada más es algo que tienen que tener en consideración También si eres el último jugador te conviene estar al pendiente de las tintas Ya que tienes mucha ventaja al momento de agarrar y comprar Ya que nadie te las va a quitar Y la otra es en el transcurso del juego De repente es muy tentador agarrar las tintas que necesitas O estarlas combinando para planear más a futuro Pero estás cantando muchísimo tu jugada Así que es muy fácil para los demás jugadores destruirte el juego Creo que esas son las dos nociones que un jugador novato se puede encontrar Y puede hacer que tenga mucha desventaja con alguien ya más experimentado Así que recomiendo que al momento de estarlo enseñando Menciones estas cuestiones Ahora este juego tiene algo de take that En el hecho de que puedes estar probando las tintas Puedes estar robando a los clientes Así que si lo vas a jugar con alguien que le encanta fregar Híjole, puede que tengas una experiencia por ahí un poquito negativa También se deben de dar cuenta que si se la pasan fregando No van a poder avanzar en el juego Ya que tienes cuatro acciones nada más Y si gastas tus acciones en estar perjudicando No te van a alcanzar para tú poder avanzar tu juego Ahora sí es un juego que te permite ser tan malvado como quieras Pero al mismo tiempo creo que se disfruta muchísimo más Cuando todo mundo utiliza ese take that con un poquito de estrategia Cuando lo juegas de manera estratégica y al mismo nivel todos La experiencia se vuelve muy competitiva y muy buena No miento cuando digo que este juego te hace pensar en unos tres o cuatro turnos Más adelante de lo que ya estás Así que si no te importa un poquito de take that Creo que este juego puede ser muy bueno En especial si no eres tan fan de los euros que se sienten solitarios Ya que aquí sí vas a encontrar mucha interacción entre los jugadores Y tienes que planear tomando eso en cuenta Quiero desaprovechar para resaltar la calidad de componentes que tiene el juego La verdad es que Gaming Hall se la rifó Es uno de los juegos mexicanos con más calidad en componentes que he visto hasta la fecha Y es algo digno de reconocerse Además de que la temática y el arte también están muy padres Y ayudan a que el juego sea más inmersivo Si te gustó este video por favor suscríbete Activa la campanita, deja manita arriba Y comenta aquí si ya jugaste Tattoo Brawl ¿Qué te pareció? Y desde luego no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales Para que estén pendientes de lo que GNG está haciendo Que estamos jugando y dónde andamos Nos estamos viendo Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!